Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. Y hablaremos de los últimos tres, supongo. Hoy vienes con Tonito de Lolita Ayala, te va a dar una como florecita para que la pongas aquí. Estoy hablando así como, es que vengo de Guadalajara y traté de imitar el acento y nomás no me sale el acento de Guadalajara. Esto parece noticiero de la Citatir. En fin, vamos a hablar también de Nassim, que no sabemos si es obra, verbena, jolgorio o qué. O es rave, yo sí sé más o menos qué, señorita, les vamos a contar de Nassim. Ok, ¿y luego? No, lo que no hay que perderse en la cartelera de los Metro. Y además una entrevista con el actor Héctor Bonilla, que está increíble, de la obra Algo en Fuente Ovejuna. ¡Comenzamos! Muy bien, las redes sociales y los teatreros. Ya es la última vez que hablo del Tercer Congreso Nacional de Teatro, al que asistí. Y no voy a hablar exactamente del Congreso, que ya lo hablé la semana pasada, pero sí de uno de los temas que salieron a colación, que es el uso de las redes sociales por parte de los teatreros. Esto en el teatro comercial no es tan controversial. Quizás cuando algún productor medio tuitea algo en contra de otra producción o otro productor, medio se hacen algunas olas. Pero lo que sucede en el interior de la comunidad teatral más subvencionada es que cuando la gente pone algo en el Facebook, alguna queja, como lo que sucedió con Cuartete de una pasión a principios de este año, etc., en donde tiene mucha controversia, son cosas que luego no nos atrevemos a decirnos a la cara. Las ponemos en redes sociales. Las relaciones son muy hirientes y eso como que quebrantan y fracturan nuestras relaciones. ¿Sabes qué? Esa es una cosa que yo tengo como regla personal en mis redes sociales, es no decir nunca algo que no sea capaz de sostener en persona, ni sostener a los ojos. ¿Por qué pasa esto? Que aparte creemos que el Facebook es el ministerio público para hacer actos de denuncias, lo cual es un gran error. Y también creo, y yo creo que ahorita hablaremos de cosas, casos en particular, pero creo que también se vuelve una dinámica que no sé si te pasó ahorita en el Congreso, que es una dinámica que yo le llamo el chavo en Acapulco. El chavo en Acapulco es las mismas personas hablando de lo mismo, de los mismos temas, llegando a las mismas conclusiones, pero el fondo, el background es distinto. A lo que voy es que el Congreso Nacional de Teatro... El chavo en Acapulco... O sea, el fondo es el chavo, son los mismos personajes de la vecindad, nada más que ahora están en Acapulco. El chavo es el mismo chiste durante muchos años, ustedes todos en México somos capaces de escribir un episodio del chavo, porque sabes que un golpe desata una serie de acciones, ¿sí o no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, el chavo en Acapulco es lo mismo, nada más que había Acapulco de fondo. Entonces, a lo que voy es que muchas veces la comunidad te atrela, y esto le pasa a todas las comunidades y todos los lados donde hay activismo, pues. O sea, son las mismas personas hablando de lo mismo, de la misma forma, entre ellos mismos una vez más. O sea, ¿sentiste eso ahorita en el Congreso? Pues es que yo sentí que como por fin nos vimos las caras todos, entonces se suavizó muchísimo todo eso. O sea, al final del Congreso lo que había eran como comentarios bastante positivos, uno que otro meme de broma, pero como para incitar risas, pero siento que muchas personas que habían sido bastante opuestas en estas diatribas de Facebook, pues por fin se vieron las caras y fueron cordiales. Además de que nos dieron ahí una súper conferencia de la construcción de paz entre nosotros como comunidad, que pues más nos vale aportarnos bien. Claro. Pero lo que, porque lo que creo que hacen las redes sociales es que te acercan a la gente que piensa como tú, ese es tu entorno, tú crees que todo el mundo piensa como tú, te sorprende mucho cuando gana un candidato al que no le ibas, te sorprende mucho cuando alguien expresa una opinión que te parece medieval o lo que sea. Porque tú curas lo que llega a ti, tú finalmente eliges a quién sigues, de qué forma, y lo que va llegando a ti es cada vez más y más parecido. Ahorita en tiempos electorales está complicada la cosa, pero sí, es muy claro como exacto, vas curando las noticias, los medios que piensan como tú. Pero la banca, o sea, es que no lo curas tú, las redes lo curan por ti. O sea, también las redes son culpables. Pero a partir de algo que tú empezaste a generar también. Por supuesto, pero ya te conocen, ya te vieron el precio, y entonces te están constantemente mostrando cosas a las cuales tú puedas reaccionar. Cosas buenas y de vez en cuando cosas controversiales. Porque lo que hacen las redes sociales es también recompensar las publicaciones que son crispantes o controversiales. Desmaras, o sea, desaviondo o el comentario más hiriente. O las que son como carnada para que justamente la gente comente o reaccione de una manera u otra. Y entonces las redes sociales recompensan ese tipo de publicaciones. Y lo que pasa entonces es que o ves cosas de tus amigos que son 100% afines a tu manera de pensar, o de vez en cuando ves algo completamente opuesto. Y entonces se comienzan a polarizar las opiniones. Y eso me parece que puede ser muy hiriente. Porque además nunca se visibilizan las opiniones centristas. O sea, el Facebook no recompensa a un post que diga, bueno, todos tienen razón. O sea, ese post no va a ningún lado. No recibe ningún like ni se comparte en ningún lado. En cambio, si le echas caca a algún funcionario o alguna obra de teatro o algún director o algún actor, eso es lo que se propaga. Y en las redes sociales, en la sección de comentarios, no hay un moderador, no hay una conclusión a las que se pueda arribar. Y tampoco hay manera de leer el tono en el cual se escriben las cosas. Y fíjate que vivimos en una industria que depende 100% del tono. Y al no poder leer el tono, se puede volver una cosa complicada. ¿Cuántas veces no has escrito mensajes que dices, híjole, eso se va a leer de la peor forma del mundo? Y en realidad, esa falta de tono o de dulzura o suavidad, porque también se puede decir cosas fuertes, pero el tono ayuda mucho a que en vivo lo suavices, a no decirlo. Yo tengo una anécdota. Cuando hace un año se anunciaron los primeros metropolitanos de teatro, hubo mucho revuelo en redes sociales y fue así como el ejemplo clave de cómo a los extremos a los que puede llegar ese tipo de interacciones. Y entonces, hablando con uno de los funcionarios que apoyan el proyecto, él estaba muy preocupado porque un egregio e importante director había comentado debajo del comentario de alguien más que había respondido a otro comentario, o sea, hubo harta interacción con este proyecto, y había comentado algo así como de, pues la verdad ni me van ni me vienen, o pues yo la verdad creo que no los veo muy bien, o algo así. En texto, pues podía tener varias interpretaciones. Una interpretación es, me vale madres, y otra interpretación es, estos premios son una payasada. Y entonces el funcionario estaba muy preocupado porque este importante director se había expresado de esta manera. No eran más de ocho palabras las que este director había puesto. Y entonces, pues yo le, para como calmar los ánimos, le dije, oye, pues le voy a hablar a este director, y le hablé al director. Y tuvimos una cordial conversación al respecto, en donde me dijo, ay no, mucha suerte, de hecho medio me arrepiento de haber puesto, o sea, ya no lo quiero borrar porque la gente ya respondió al respecto, pero mucha suerte, la verdad es que a mí no me interesa, pero mucha suerte, no pasa nada, no estamos ni peleados ni nada. Y ya el funcionario pensaba que eso era un problema, lo cual también dice mucho. Es que es eso, el tomar un post de Facebook como ministerio público para un acto de denuncia, para un acto de hacer, o sea, a lo que voy es, las últimas consecuencias, si tú te quieres quejar realmente de algo, quieres cambiar algo, las últimas consecuencias no las vas a encontrar camino Facebook, porque es muy fácil este camino de firmar 10 peticiones de Changework al día, 3 de amnistía, y segundo ya revolucionaste tus redes sociales, pero en realidad no hiciste más que dar click, si en realidad no estás enfrentando las últimas consecuencias de las cosas que generas. Ojo, si estás enojado con alguien, como fue el caso de Cuarteto de una Pasión, también estaría padre como crear cómo son las formas institucionales de reclamarle a una institución, ¿no? Bueno, pues es, o sea, también lo que sucede es que los funcionarios están escaneando las redes sociales y están detonando políticas públicas a partir de estos humores y diatribas Facebookeras, y no tendría que ser así. ¿Cuándo es tu Facebook personal, con tus opiniones personales, y cuando muchas veces estás a tus amigos, algo se te cuela y alguien dijo algo? O nivel en el entierro, pero estás viendo cómo se pelean cinco Facebookeros por alguna política, por alguna decisión, porque programaron a no sé quién, le dieron la beca a no sé cuánto, premiaron a no sé quién, ¿no? Y entonces se dan estas discusiones en el Facebook que me parece que no son la mejor opción para estar deliberando este tipo de cosas. Como el chico este, que no me acuerdo el nombre de esta obra, Bye Bye Bird, que le escribían cosas por el Facebook sin tener nivel en el tiempo de lo que le pasaba. Y que tuvo que renunciar a su premio, que decidió renunciar a su premio después de todo eso. Yo siento que estamos como en una especie de adolescencia en la cual estamos viendo cómo utilizamos las redes sociales y también las instituciones están aprendiendo a cómo usar las redes sociales, cómo leer las redes sociales. Lo que estuvo chingón del Congreso fue que se redactaron conclusiones y recomendaciones y puntos de acción para con las instituciones, para que entonces las instituciones no tengan que estar tomándole el pulso a la comunidad teatral a través de las redes sociales. Ese no es una buena manera de tomarle el pulso. La verdad es que me parece importante que se haya discutido eso, que se siga discutiendo y que las redes sociales se conviertan de verdad en un punto de encuentro para que aprendamos a escucharnos. Y cuando se pone feo el asunto, que eso no se interprete como que entonces estamos fracturados sin remedio. ¿Por qué no lo estamos? Porque hubo mucha gente que nos hemos echado caca en el Facebook, en las redes sociales o en el Twitter y que luego nos podemos ver y nos podemos dar, estrechar la mano, dar un abrazo de acá, tempan y no hay purrún. En fin, el Teatro de la Ciudad cumple 100 años. ¿Hace cuánto no va a ser el Teatro de la Ciudad? ¿Vi Peter Brook? Ah, sí, sí, sí. Ah, y los hace PT. Ah, ok, bueno. Entonces ya fuiste recientemente al Teatro de la Ciudad. Ay, fui contigo. Ahora resulta que no te acuerdas. No, no fuimos juntos, sí fuimos juntos. Claro, cenamos juntos y todo, ¿no te acuerdas? Ah, luego nos fuimos a cenar. Ajá, con Monina Mistral y todo. Y con Pablo Perroni. No, Perroni nos votó, pero sí fue. Pero sí fuimos con Montserrat, ¿verdad? Ajá. Sí, 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 que ahí anduvimos. En fin, el Teatro de la Ciudad está cumpliendo 100 años. Es un recinto muy peculiar porque se inauguró el 25 de mayo de 1918, entonces cumple exactamente 100 años al día de hoy, y se inauguró en plena revolución. O sea, estaban volando las balas por el centro histórico, todavía no había concluido la revolución, y Esperanza Iris, que era una cantante de opereta, con su lana construyó este teatro, que más adelante adquirió la Ciudad de México, se quemó en el 84, se restauró para el 99, y la neta es uno de los únicos teatros neoclásicos de principios de siglo. De los originarios que quedan, ¿no? Sí, exacto, que quedan en esa ciudad, porque todos los demás ya se han demolido o los hemos perdido, y entonces la verdad es que es uno de los poquitos recintos históricos que existen, junto con Bellas Artes, que es mucho más nuevo, porque Bellas Artes se inauguró 20 años después. O sea, ni siquiera es contemporáneo con Bellas Artes, aunque Bellas Artes parece de otra época. Es que tiene como que empezó en un estilo y acabó en otro, ¿no? Es que Bellas Artes comenzó con Art Nouveau, y ya cuando Mariscal, cuando Adamo Boari lo diseñó y cuando Mariscal, el arquitecto, lo concluyó en el 32, me parece, ya habían cambiado los estilos. Eran 20 años después, cuando Bellas Artes estuvo proyectado para inaugurarse para el centenario de la Independencia, junto con el Ángel de la Independencia y un montón de monumentos más, que no se pudo concluir, porque hasta llegó la Revolución justamente. Y el Teatro de la Ciudad siempre ha sido una alternativa de una capacidad similar para celebrar óperas y teatros, etcétera. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que en la restauración se preservaron, como la pendiente. ¿Tú sabes qué tiene una pendiente el escenario del Teatro de la Ciudad? Cuando tú me lo contaste, entendí muchas cosas. O sea, si se te cae una papa en el escenario, rueda hasta la primera fila, porque así son los teatros de antes. Tenían una pendiente. Yo alguna vez lo discutí con Ángel Lancona, que es el director del sistema de teatro, se le dijo a Ángel, no, ¿por qué no lo remodelan y le quitan esa pendiente? Para un escenógrafo es una monserga. ¿Por qué era esa pendiente? ¿Por qué se hacía? Para isóptica. La verdad es para isóptica. Bueno, eso es lo que yo sé. O sea, la parte trasera del escenario se levanta un poco para que las primeras filas puedan ver mejor. Y esto se comenzó a hacer en el Renacimiento en Italia, porque también estaban jugando con la perspectiva forzada, en donde la línea del horizonte, mientras más te alejas, más va subiendo tu perspectiva. Y entonces hacían la escenografía más chiquita atrás y ponían arbolitos. Y luego contrataban actores enanitos para que pasaran por ahí atrás y se hiciera una perspectiva. Eso también tiene, Ángel me explicaba, que también tiene una razón, no nada más visual, sino sonora, que también esa pendiente en el teatro de la ciudad ayuda a la sonoridad del teatro. Híjole, pero sí. Y que sería un sacrilegio perderla. Yo tengo sentimientos encontrados al respecto, pero respeto que se deje. La renovación de Bellas Artes también tiene crítica con respecto a cosas de sonoridad como cambiaron, ¿no? Ah, es que todo tiene crítica. Tiene bocinas. Todo depende de a qué teoría te suscribas, ¿no? Y obviamente todos tienen razón. Y sí, Bellas Artes tiene un sistema sonoro que me parece que no se ha puesto en uso realmente para justamente reforzar la sonoridad de la sala y pocas veces se ha usado. Pero pues ahí está instalada y la verdad es que el Palacio de Bellas Artes está sobreprogramado como muchos recintos, ¿no? No, bueno. Porque, o sea, pareciera que la manera de sacarles jugo es estarles programando constantemente. Pero eso tiene consecuencias en términos de seguridad, de mantenimiento y, bueno, ¿para qué te...? Y no se te muera Juan Gabriel porque entonces a ver qué haces. Exacto. No, o sea, sí les pasa, ¿no? El Palacio de Bellas Artes es casa de la Orquesta Sinfónica, de la Compañía Nacional de Danza, de la Compañía Nacional de Ópera, o sea, de todo mundo. Entonces está programado del ballet de Amalia Hernández. De Galloso Honorario, de ser necesario. Sí, es el Galloso Nacional. Entonces, es demasiado. Tiene un museo, tiene salas de... En fin. Pero el Palacio de Bellas Artes no está celebrando nada. El que está celebrando es el Teatro de la Ciudad. Muchas felicidades. Lo que han estado haciendo para el Teatro de la Ciudad es premiando o haciendo reconocimientos para sus trabajadores, para los técnicos, para la gente que elabora ahí, personal de limpieza, administrativo, etcétera. Que me parece una muy buena decisión. Ángel ha estado justamente impulsando este tipo de reconocimientos para que toda la atención que se afoque sobre el teatro también se afoque sobre su personal porque es bonito hablar de los ladrillos, pero realmente quien hace que ese teatro funcione es la gente que trabaja ahí, que no siempre trabaja bajo las mejores condiciones laborales. Se soban el lomo muy cabrón, trabajan muy duro y yo estuve ahí, por ejemplo, cuando les entregaron un premio del Festival del Centro Histórico y quien lo recibió no fue ni Ángel ni el Secretario de Cultura ni nada, sino todos los técnicos del Teatro de la Ciudad. Me parece un gesto bonito. Entonces, felicidades y esperemos vernos tú y yo así de bien a los 100 años. No, hombre, con los siguientes tres. Yo sí. Bueno, y Nassim, ¿tú quieres hablar de Nassim? Pero es un poco críptico, yo no sé de qué hablar realmente. A ver, el año pasado, ¿puede ser? Sí, conocimos todos, no sé si todos, bueno, pero ya la generalización es buena, pero llegó a la teatería una obra que se llama Conejo Blanco, Conejo Rojo. Que ya había venido al Festival de la Ciudad de México, yo lo vi con Sofía Espinosa en el Museo Franz Mayer. Ok. O sea, ya había venido este proyecto a México brevemente, pero no sé, Héctor Bonilla, de hecho, nuestra entrevista al día de hoy, hizo una versión de eso. Pero después, la teatrería, la verdad, compró los derechos y lo hicieron durante mucho rato. ¿Qué es? Primero, ¿cuál es el antecedente? ¿Qué es Conejo Blanco, Conejo Rojo? Se invita a un actor a que por una noche actúe o haga una obra de teatro, se define como una obra de teatro, que se le entrega en un sobre sellado, sube esta actora al escenario, nunca ha leído la obra, no sabe de qué va, se le entrega un sobre, abre el sobre y empieza a ejecutar o hacer lo que haya dentro del sobre. Así que si tú eres actor y quieres hacer esta obra, no la puedes haber visto. Y tampoco la puedes haber representado con anterioridad, porque nada más lo puedes hacer una vez en tu vida. Ajá, exacto. Entonces, lo que sí podemos contar es que esta obra está escrita por Nassim Soleim Manpur. Que es un iraní, un dramaturgo iraní. Iraní. La clave para los que vieron Conejo Blanco es que Nassim y dónde estaba era muy importante en su momento. Lo que sí podemos revelar son dos cosas. O sea, Nassim estaba durante Conejo Blanco, Conejo Rojo o por lo menos durante las primeras temporadas. El autor, Nassim, vivía en Irán y no podía salir y una de las peticiones durante la representación era que contactara a Nassim a través de correo electrónico. O sea, había como esta cosa muy padre y durante muchos años Nassim recibía a Mels de toda la gente que había visto la obra. Exacto. Pero él no podía salir de Irán y en el elenco de Conejo Blanco, Conejo Rojo hubo egregio y famoso actor. Las funciones estuvieron agotadas y creo que fue un proyecto que la teatrería lo revitalizó muchísimo. No, muchísimo. Mucha gente estuvo, o sea, ni me atrevo a mencionar. Aquí vamos a decir quién sí estuvo porque esto es importante. Nassim vuelve, o sea, no vuelve Conejo Blanco. Esto es como la segunda parte si lo quieres ver así del experimento. La obra se llama Nassim que es el nombre de pila de su autor. Exacto. Y hay nomás dos cosas que sabemos. Bueno, tres. Primero es que esto no va a ocurrir en la teatrería sino el nuevo teatro Silvia Pinal que es Diego Rivera que está en la Juárez que está en frente de una funeraria. Exacto. Es muy de tía ubicar los casos por funerarias, ¿no? Es muy de tía. Es muy de tía ubicar. Eso y una clínica del IMSS. Continúa. Bueno, a lo que voy es lo que sí sabemos es que Nassim está presente durante la obra. No sabemos qué hace, si aparece un segundo, aparece toda la obra, si está en el público. Lo único que sabemos es que él va a estar ahí y básicamente se reencuentra con las personas que hicieron el primer texto. Y sabemos que Nassim está en México. No sé si ya pero estará en su momento. O sea, eso sí, no lo sé. Y la lista de personas que ahorita se las vamos a leer son personas que ya dieron función de Conejo Blanco o Conejo Rojo. O sea, el requisito es que hayas hecho Conejo Blanco o Conejo Rojo para poder estar en Nassim. Ajá, por eso está lista. Que es a partir del 19 de junio va a estar Irene Azuela, Cecilia Suárez, Ludmica Paleta, Claudia Álvarez, Mónica Huarte, Ana Brenda, Chumel Torres, Diana Bracho y Ana Cerradilla. O sea, nueve funciones. Para todos los gustos, pues. Ok. Entonces, nueve funciones. No tengo ni idea si eso lo van a extender o no. Creo que depende mucho de la agenda de él. Pero sí está padre que si llegaron a ver el Conejo se animen a ir. O si no, también es un... Es que no están diciendo de qué va, pero la dinámica de Secretos es la misma, entonces. Sí, la verdad es que, a ver, o sea, no es por ser crípticos, pero lo interesante de ir a ver ese tipo de obras es que no sabes de qué se tratan o a qué vas. Y es que el público se entera al mismo tiempo que el actor se entera. Entonces, es un proceso de descubrimiento mixto y mutuo que me pareció, a mí yo a la vez, la única vez que la he visto me pareció fascinante. Yo la vi dos veces y ahí entiendes como el quemón que puede ser para la persona porque es un texto que viene con acotaciones, entonces hay actores que leen acotaciones y hay actores que no las leen y simplemente las hacen, entonces ver dónde nace todo es muy interesante. Yo la vi dos veces con Ursula Pruneda y con Daniel Jiménez Cacho. ¿Tú? Yo nada más la vi con Sofía Espinosa y la... Pero la gente que me ha contado de las otras veces que la he visto, sobre todo la gente de teatro y los directores, es que es un ejercicio muy interesante para ver al actor o a la actriz desnudo sobre el escenario porque al no poder ensayar... No literal. Al no saber... No literal. No se hagan ilusiones. Pero este... Al no tener un proceso como de ensayo o saber qué... De dónde viene el balón, entonces es una muy buena oportunidad para saber cuáles son las herramientas que tienen sobre el escenario cuando no tienen otra cosa en qué parapetarse, ¿no? Sí, justo el día que yo fui, creo que a ver a Ursula estaba, Irene Azuela, al lado mío, que ya había dado función, diciendo, me vine a verla porque no sé qué hice. O sea, como que Irene no se acordaba de qué había pasado durante ese momento, entonces para ella era muy importante ver de qué se trataba porque el pánico se volvió cañón. ¿De aquí a quién quieres ver? Yo quiero ver a La Huarte, creo que va a dar función el... Este jueves, creo, me parece, 22 de junio. Quiero... Se me mandó mucho La Huarte, seguramente ver a Chumel, no sé si quiero seguirle viendo la cara. A ver... Es que tú trabajas con Chumel todo el tiempo, pero yo igual sí quiero ir a ver a Chumel. Un día descansar de él... Yo creo que a Chumel, a La Huarte, a Luzbica, yo creo que sí a Luzbica, la quisiera ver. Qué raro que Chumel sea el único hombre, ¿no? Pues bueno, no sé. A lo mejor también hay un mensaje secreto al respecto. Sí. Y tiene que ser una... Casualidad o no, o fue la cuota de género que tuvieron que cubrir con Chumel Torres. Muy bien. En la cartelera de los Metro esta semana no se pueden perder el Testamento de María. Continúa temporada en el Foro Shakespeare los miércoles a las 8.45. Luligar se interpreta a la Virgen María, a la mismísima Virgen María, en un evangelio apócrifo que se inventaron desde la perspectiva de la Virgen María. Esto no es de hora pronovisa, esto no es una obra religiosa, más bien es un texto que te invita a reflexionar acerca de lo que escribieron los otros cuatro baquetones. Exacto. Hombres. Hombres. Exactamente. Entonces, otra perspectiva de una mujer. Después, salimos del mar y soñamos al mundo. Esta obra que es este infantil de las proyecciones, ya que estaba en el helénico, que te enfadaba mucho, ahora se va al Foro de las Artes, sábados y domingos a la 1.30. Es toda como la cosmogonía huichol. ¿Tú la fuiste a ver o fui solo? Fuiste tú solo. Yo ya perdí la cuenta, José. La verdad es que ya son muchas. Yo ya perdí la cuenta. Pero bueno, precios, precios, arte, tecnología. Puras cosas maravillosas. Que vuelve. Esa sí la conozco. La he visto como cuatro. Pero ya la tengo que volver a ver porque ya cambió un poquito, ¿no? Porque ya la reconfiguraron y le pusieron papelitos y ahora está. La verdad, como siempre debió de haber estado, que es con el público a cuatro flancos. Ok. Y yo creo que eso le da como una vuelta de tuerca porque estás constantemente viendo al público a través del actor, ves más público. Entonces, ves las reacciones de la gente. Ok. Está hasta su madre, sigue llenando. Esto es un hit, un caballo de batalla para Pablo Perroni. Sebastián Sánchez, el director, la volvió a dirigir a cuatro frentes. La iluminación también está padre, es nueva. Y yo creo que está muy padre. Y por cualquiera de estas tres obras o de las demás obras, pueden votar y calificarlas a través de la app de Los Metro, que es la cartelera actualizada de todas las obras que participan en los primos metropolitanos, incluidas los estados. Cuando las obras se van a los estados, también pueden calificarlas desde allí. Y por las cosas andan girando mucho, ¿no? Entonces, este... Sí, 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 sí. Entonces, es muy importante que voten por su obra favorita. Necesitas a un Pablo Perroni para llevártela, aparentemente, Entonces, ya con eso creo que puedes dar gira, ¿no? Es una obra bastante fácil. No, es algo bien padre. Este, no sé, pueden bajar la aplicación en sistema Android y sistema Apple. La aplicación es gratuita y ahí la pueden bajar. Después, pues, tenemos una entrevista con Héctor Bonilla. ¿Tú ya fuiste a ver esta obra o no? No, no he podido, porque de entrada se ve agotado todo, entonces, creo que tienes que pararte. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes algo de eso? Hay poquitos boletos, porque es el Foro Sor Juana, es en Teatro Unam, se llama Algo en Fuente Ovejuna, es una obra que escribe y dirige Fer Bonilla, hijo menor de Héctor Bonilla. Fer dirige a su papá en la obra. Qué miedo. Héctor Bonilla. Le pregunté justamente a Héctor de cómo habían trabajado y es que ya han trabajado mucho y Héctor, la verdad es que es un valiente que le entra todo. Entonces, este, digo, no le causó ningún revuelo que este Fer lo dirigiera, que además yo lo había dirigido antes. Lo que está interesante es la obra en sí. Fuimos a Teatro Unam a entrevistarlo y nos habla justamente de eso y luego nos habla de política a propósito de las elecciones. Es que Héctor Bonilla tiene una opinión política muy contundente, entonces. Aunque él dice que no, vean la entrevista y ustedes nos dicen, no olviden suscribirse a las redes de los Metro, los Metro MX en todos lados y nos vemos la próxima semana en otro compañero de Butaca. Pinche Narciso, hijo de noche. Estamos con Héctor Bonilla de la obra Algo en Fuente de Buenjuna, estamos en Teatro Unam. Hola Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué formal, no es tan formal este asunto, es algo bastante coloquial. Este, estamos en Teatro Unam, lo venimos a ver, yo ya vine a ver la obra, es Algo en Fuente de Buenjuna que escribió y dirige Fernando, tu hijo. ¿Es la primera vez que se intersectan profesionalmente? No, mira, desde que era muy niño, Fernando, mis hijos, los tres, participaron en escena conmigo. Aquí en el Juan Ruiz hicimos una obra en que estaban mi mujer, mis tres hijos y yo. Temos trabajado mucho tiempo juntos. ¿Te había dirigido? Sí, ¿cómo no? ¿En qué obra? Almacenados. Hubo dos puestas, la primera la dirigió un cuate que está en España ahorita y la segunda puesta es de Fernando. Algo en Fuente de Buenjuna está basada en el clásico de López de Vega que es una obra del 1600 que no necesariamente es una obra contestataria pero en el contexto en el que se adaptó para esta puesta en escena es mexicana y es un tema difícil. ¿Qué está denunciando esta obra desde tu punto de vista? ¿De qué trata esta apuesta en particular? Bueno, yo creo que increíble de López es que en aquel entonces habla de una revuelta popular en contra del poder establecido y la resemblanza se me hace muy afortunada por lo que estamos padeciendo a lo largo del territorio nacional el crimen organizado infiltrado en las altas esferas políticas la debacle de todos los días que es impresionante ¿no? el sexenio termina con récord de muertos y entonces bueno pues yo creo que es la metáfora muy válida para decir algo algo en Fuenteovejuna como si fuera que cíclicamente se repite este fenómeno y bueno esta es la confrontación entre los autodefensas y los narcos Fuenteovejuna es ahora entonces un pueblo mexicano que está asediado por un lado por el crimen organizado y por el otro lado por la violencia del mismo gobierno que ya no sabes quién pertenece a quién quién es el crimen y quién es el gobierno y están como los pobladores ahí atrapados en ese pues en esa vorágine y tu personaje tiene desde que pisas el escenario pues una imagen muy reconocible de todo el conflicto de las autodefensas en el 2014 que es el doctor Mireles o por lo menos yo así lo vi en cuanto entraste a escena y es aunque no es un doctor ¿no? y aunque sabemos que estas historias son un collage de muchas de las historias que recolectaron para componer esta nueva versión ¿en quién te inspiraste o cómo preparaste tu personaje? Mira la puesta en escena de cualquier obra se finca en el trabajo de mesa evidentemente hay un homenaje a Mireles pero de mi parte acentuar esto creo que era importante yo no soy Mireles Mireles es muy echado para adelante ¿no? hasta Galán y este tipo de cosas pero para la obra convenía yo soy un licenciado en la obra es un hombre más apocado o sea él está metido en su trabajo en su familia en su entorno y de pronto y de pronto se ve compelido a tomar las armas pero ya porque se llega a un punto insoportable no hay alternativa no le ven una alternativa y algo que también es bien difícil pero muy disfrutable de esta obra es así como estamos hablando de temas muy escabrosos a los dos segundos estás botado de la risa con todos estos pequeños interludios que suceden con las marionetas por allá arriba o incluso dentro de la misma escena con música y entonces hay muchos respiros esta obra no es de únicamente hablar acerca de violencia y abuso sino también existen esos momentos de comedia siempre fue así o lo fueron encontrando durante los ensayos mira Fernando estuvo dos años escribiendo esto para mí es de lo que más me gusta de la obra el hecho de usar este humor mexicano sangriento pues utilizar a la muerte la calaca sonriente por ejemplo hay cosas que friquean a la gente esta danza con tres cabezas decapitadas y es lo que más me gusta de la obra es decir el sentido del humor dentro de lo más tremendo que somos y luego la burla para la clase política cuando están los ministros allá arriba me acordé tanto yo fui constituyente ocho meses y estos lujos el honor de ser diputado que es impresionante las canonjías los privilegios que tiene la clase política y que esperemos que se acabe dentro de muy poco están glosados de alguna manera que pretenden ser retóricos y usar el idioma y de pronto los ves por dentro y empiezan a decir los albures más procases pero es simplemente desde su perspectiva que por allá está la plebe y nosotros completamente desconectados de lo que está pasando acá abajo están separados escénicamente de la escenografía que ocupan el resto de los personajes y son momentos que para mí fueron que también agradeces porque estás en mucha tensión durante la obra y son momentos que son como una válvula de escape y se siente que también el público lo agradece y lo disfruta mucho ahora por otro lado había luego momentos en donde había como muchas risas nerviosas producto bueno por lo menos en la función que yo vi producto de la tensión que se genera te has enfrentado a reacciones del público inesperadas muy disímbolas en general pues lo que se llevan es algo catártico y la reflexión del estado en el que estamos viviendo por ahí hice una preentrevista con Fer que dice que algunas de las anécdotas que él estuvo como leyendo y recolectando para integrar esta puesta en escena tuvieron que quedarse fuera por ser demasiado dolorosas y yo lo que veo en escena es lo más doloroso que se me puede ocurrir que se quedó fuera tú estuviste al tanto de eso o no tú recibiste el texto y ya yo me integré a la obra que viste exactamente es decir pequeñas modificaciones pero no no es era cómo cómo trabajaste tú con tu hijo como director o sea esa figura como de autoridad artística y organizacional te pareció muy natural te costó trabajo digo ya lo habías hecho anteriormente pero esta vez era también él el dramaturgo es su bebé es su proyecto ¿cómo te integraste a eso? a mí me llamó Fernando y bueno es un gusto trabajar con un grupo tan integrado hay la la ayuda digamos de la improvisación que también soy padre de eso en México yo traje la improvisación de Canadá pero han hecho improviso entre ellos sí la tratoría del improviso fue la última vez que yo iba a hacer exacto pues ha sido muy muy reconfortante lo único desconcertante en los ensayos yo juego mucho yo juego mucho todo el tiempo ¿no? creo que que esto este oficio es jugar se dice así en francés se dice en inglés to play por decirte dos hay muchísimos ¿no? pero yo he dirigido 53 obras y lo que para mí es como sagrado son las notas del director ¿me entiendes? porque uno observa anota y de acuerdo con eso va modelando la puesta en escena y aquí resulta que las notas siempre estaban todos muertos de risa y yo como imbécil así esto me me llegó a molestar nunca manifesté absolutamente nada menos siendo el papá del director y autor pero que o sea se reían mientras estaban en la reunión después del ensayo una indicación una indicación oye estás mal en esto claro porque yo estaba sacando un moco y todos felices se morían de la risa y mi hijo también esto era lo que era inadmisible para mí pero bueno es su mecánica de trabajo ¿no? y tú eres un actor contratado exacto yo bueno pues mi costumbre esta es mi puesta trescientos no sé qué rayos no me acuerdo en este momento y la mecánica es esa es decir simplemente cuando vas a enmendar algo pues te pones muy abusado porque esto es donde te fallaste pues pero no así así lo hacen ellos y el resultado es muy bueno yo no volveré a a trabajar así con otro director desde luego pero aquí pues era evidente que yo me tenía que callar la boca y siempre fue tuyo y siempre fue tuyo el personaje sabes si Fer lo escribió contigo en mente es un misterio no lo sé pero es probable que sí es probable que sí y me puse estos bigotes de jepeto para parecerme a Mireles y los pelos para atrás y ahí va es muy efectivo estamos en la UNAM en el foro Sor Juana tú has trabajado mucho aquí ¿hacia cuánto que no pisabas los escenarios universitarios? ya tenía rato ya tenía rato yo creo que lo último que hice aquí pues hará que cinco o seis años ¿te tocó inaugurar o pisar estos foros cuando se construyeron en los años 70 ¿no? no inmediatamente pero sí he estado tanto en el Juan Ruiz como aquí ¿cómo es distinto trabajar en este contexto de la universidad al digo yo te vi en tres días en mayo compartiendo el escenario con Fer cuando estuviste dando algunas funciones hicimos la propia esposa hace algunos años en teatros comerciales por toda la ciudad estuviste en los jugadores son otros contextos de trabajo son otros productos no sé si esto pudiera sobrevivir por ejemplo en el contexto del teatro comercial es un producto que florece muy bien aquí ¿no? en la universidad en la UNAM donde se puede hablar de eso donde se pueden desarrollar estas cosas con tiempo con una serie de características que sería imposible replicar en otros lados ¿lo sentiste? ¿lo disfrutaste? mira sí yo sé que hay muchas peticiones para ir a otros lados muchas peticiones yo le pondría peros a ir abiertamente a Michoacán sin avisar porque aquí pierden los narcos y no les ha de dar mucho gusto pero a mí lo que es que esta esquina se vuelva así y que tengas una estrada en teatro a la italiana por izquierda y por derecha amén del tránsito de allá atrás yo insisto en que debían grabar lo que pasa atrás detrás de estas láminas de cómo se cambian sí porque aquí ¿cuántos actores son en la compañía? ocho son ocho y están haciendo por lo menos unos 20 30 personajes o sea están constantemente cambiándose el zarapi y el sombrero etcétera y este no es un espacio muy grande es un teatro muy chiquito es el teatro más chiquito del centro cultural universitario entonces me imagino que lo que está pasando allá atrás debe ser muy interesante estaría bueno poner una cámara sí, sí sería padrísimo ver cómo ahí andan la mitad de los calzones y se ponen otra cosa quién sabe qué hacen varios personajes todos yo soy el único que hace un solo personaje sí y también las marionetas oye Héctor y ya por último estamos se avecinan las elecciones estamos a casi un mes esta obra habla obviamente de una situación que se sigue viviendo en nuestro país aunque el conflicto de las autodefensas estuvo muy latente hace como unos tres o cuatro años en 2014 ¿qué crees que vaya a pasar? ¿te preocupa? ¿te ocupa? siempre has estado políticamente muy activo ¿cuál crees que sea tu rol para estas elecciones? ¿o cómo las ves? mira fundamentalmente yo nunca he militado me he negado a militar la forma de operar de la política mexicana está enfocada a cómo hago un negocio y luego vemos para dónde esto me tardaría yo un 20 minutos en explicar todo eso pero digamos que de calle para acá esto es lo que lo que ha sucedido evidentemente tengo la certeza de que va a ganar Andrés Manuel Obrador voy a ser el primero en criticar hay una serie de lapas que se han pegado a este proceso porque dicen este es y ahí te voy con él y hay que depurar hay que depurar este proceso cuando estuve en el constituyente ocho meses para la constitución de la Ciudad de México la idea era esa y que inmediatamente trataron de cerrarnos las puertas desde la Suprema Corte la presidencia etcétera pero ya está y en septiembre veremos qué pasa es el beneficio a quien debe llegar al ciudadano común y entonces hay que romper este bloque que no está roto por el hecho de que llegue Andrés Manuel a la presidencia para que permee el beneficio de de todos los derechos que se adquieran y que tenga fluidez que no se atore no es fácil porque la estructura es la que está mal entonces puedes cambiar a cabezas de aquí para allá pero si no trabajamos en la estructura entonces no importa a quien llegue y siempre me ha interesado tu opinión me parecen siempre muy acertados tus comentarios y celebro mucho que lo primero que hay que hacer con quien llegue y si es Andrés Manuel también es criticarlo no es tener estar ciegos ante nuestro candidato o nuestro gallo o lo que sea sino mantener una actitud crítica con quien sea sí distancia es decir yo creo que evidentemente es el indicado pero la distancia yo soy un ciudadano y viene el presidente y hasta ahí muy bien muchas gracias los invitamos a ver Fuente Ovejuna los invitamos a calificar y votar por algo de Fuente Ovejuna en la aplicación de Los Metro disponible en el sistema Apple y Android y no olviden suscribirse a las redes de Los Metro en Los Metro MX nos pueden escuchar por iTunes o Spotify o ver en YouTube o Facebook nos vemos la próxima semana gracias Héctor de que bye esto ha sido una producción de los premios metropolitanos de teatro síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro